Una buena entrega, recién te conocemos, te conocemos en un montón de facetas, pero te estamos descubriendo en esta y nos estamos sorprendiendo mucho porque se nota que cocinás mucho y muy bien y también hay algunas cosas tuyas que, más allá de que hace tanto tiempo que sos parte del mundo artístico, de los medios, que no sabemos. Y nos vamos a enterar ahora con esto que nos cuenta, miren. Me considero una persona bastante obsesiva en sus cosas. Esa obsesión parte de la disciplina de la danza. Mi carrera como bailarina surge cuando mi mamá me lleva a estudiar danzas a los 8 años como un comienzo y me volví absolutamente adicta al escenario. Yo a los 19 años tuve un episodio que dejé de bailar casi un año. Fue el año más duro de mi vida porque fue cuando falleció mi mamá. Para mí fue bastante duro. A mí me dolió mucho que mi mamá no vea el crecimiento que fui teniendo. Pero siempre me dolieron los estrenos de las obras más importantes en las que he estado. Cuando termina el show y en el camarín uno quiere el abrazo ese de decir, bien, te salió bárbaro. Pero no tenerla a ella siempre me costó un montón. A partir de que soy mamá quise retomar, cocinarle cosas ricas a mi nena, a mi familia. Miraba el programa y te juro por Dios que decía, qué ganas estar en ese programa. Nunca me imaginé que iba a poder ser real. Así que creo mucho en los deseos que cuando uno los cree, los quiere con fuerza se cumplen. Me impactó ver la foto de mi mamá. Sí, lo noté. No es que yo decía, no voy a llorar, no voy a llorar. Pero bueno, ver la foto de mi mamá conmigo, chiquitita, que era más o menos la edad que tiene Lola ahora. Me impactó. Bueno, fue un momento de tu vida dificilísimo, sobre todo, siempre es difícil perder a los padres, pero en una edad donde todavía se hace más cuesta arriba. 17 años tenía cuando murió mamá. Muy chiquita. Fue muy difícil, muy difícil. No era mayor de edad todavía. Había mi profesora de danzas, Lilian Giovine, que estábamos haciendo giras con el ballet. Yo ya era profesional de danzas. Estaba en el ballet de Ñaki Urlesaga. Perdón, se me traba la lengua. Me quiso adoptar y no, no, yo ya era muy independiente. Mi mamá me crió muy, muy independiente y me quedé sola en mi casa, remándola, bailando, que fue mi salvación, porque fue mi motivo, mi razón de levantarme todas las mañanas. Siempre lo elegí como mi profesión, salvo los 20 años que tuve una cría.